Va a sacar esa pelota en la salida Torres. ¿Qué le saca solo? Bueno, esa es una picardía que el árbitro debiera advertirla de otra manera, ¿no? Entonces. Está en una nebulosa, vení, vení, le dice Díaz, del prete. El árbitro venía tocando pito ya antes. Claro. El árbitro venía tocando pito antes. Exactamente. ¿Sí? Ahora. Armó lío el árbitro. Le marcan de afuera qué es lo que tiene que cobrar, ¿no? Está claro, está claro. Está perdido. ¿Cómo tiene que reanudar esto el árbitro? ¡Ceneme!